y concejala, estimados funcionarios, estimados secretarios, estimado concejal en línea, don Rodrigo Valderrama. Buenas tardes. Buenas tardes. En nombre de Dios, la patria y San Fernando, damos inicio a la vigésima cuarta sesión ordinaria de Consejo Municipal que corresponde al día de hoy, o sea, correspondía al día de ayer martes, pero por razones obvias era feriado, se trasladó al día miércoles 16 de agosto del 2023. Son las 15.56 minutos. Esto es día online y presencial. Tabla, lectura de acta de la vigésima primera sesión ordinaria de Consejo Municipal del 18 de julio del presente año. Consejala Arias. Aprovo, presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal González. Aprovo, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Aprovo, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Valderrama. Aprovo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. Concejal Rismaui. Aprovo, presidente. Gracias, concejal Rismaui. Aprovo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba la lectura de acta de la vigésimo primera sesión ordinaria y consejo municipal de fecha 18 de julio del presente año. Pasamos a correspondencia despachada, señor secretario. En correspondencia despachada tenemos solo un documento, el ordinario 63, donde envía solicitudes de los señores concejales realizadas en hora de incidente de la 23 sesión ordinaria de fecha 9 de agosto, dirigida al señor alcalde de la comuna, don Pablo Silva Pérez. Esa es. Gracias, señor secretario. Pasamos ahora a correspondencia recibida. Tenemos copia del documento de fecha 8 de agosto del 2023 del señor Juan Sandoval López, administrador polideportivo, a don Francisco Valderrama, encargado a oficina de deporte, donde envía respuestas respecto a robo de bicicleta del polideportivo. Ordinario 193 de asesor jurídico, solicitando incluir en tabla de comisión celebración de contrato construcción de nichos cementerio municipal San Fernando. Oficio número 8.555 de jueza subrogante, juzgado policía local San Fernando, señora Marta Navarro, envía respuestas a solicitudes realizadas por los señores concejales con respecto a las infracciones realizadas por fiscalizadores municipales. Ordinario 402 de CECPLAC, solicitando incluir en tabla de comisión la modificación presupuestaria número 13. Ordinario número 405, también de CECPLAC, envía respuestas a solicitudes de los señores concejales respecto a atasación de terreno en Quilapana. Ordinario número 199 de asesor jurídico subrogante, don Lucas Vega, solicita incluir en tabla de comisión la modificación al reglamento de ayudas sociales. Ordinario número 147 de control, envía representación por exceso de porcentaje sobre los IPP para determinar gastos en personal nombrado a contrata. Y por último, Providencia 4.471 de señora Judith Gómez Vera, Presidenta Junta de Sino Amanecer y Comité Nuevo Amanecer, solicita saber por qué don Jorge Morales Ibarra no comunicó carta de acusación en su contra y carta de renuncia de exsecretaria de dicha Junta de Sino. Gracias, señor secretario. Pasamos a cuenta de comisiones. Comisión de renta y patente, 10 de agosto de 2023, siendo las 9.25. 10 de agosto del 2023, siendo las 9.25, preside el consejero que les habla, asinten los integrantes de la comisión, concejales de la señora Marta Cádiz, don José Elías Richmaui, señora Laura Martínez, señor Miguel González y señor Rodrigo Valderrama. Concurran además el señor Pablo Silva Pérez, alcalde de la comuna, señor Rodrigo Soto, administrador municipal, señora Ilindia Barrera, encargada de renta y patente, señor Nicolás Huerta, asesor jurídico, el señor Carlos Toro, director subrogante de finanzas, el señor Juan Carlos Gajardo, prevencionista de riesgo, don Jorge Morales Ibarra, secretario municipal. Temas, patente de alcohol de restaurante y uno nocturno, a nombre de Alexis Pizarro González, dirección de las Acasas sin número Agua Buena, patente de alcohol de hotel de turismo, a nombre de Sociedad de Inversiones, JAP S.P.A., dirección en Chillán, 1195 San Fernando, renovación de patente de alcohol de restaurante y uno nocturno, discoteca en nombre de SM Servicio Inversiones, JAP S.P.A., con dirección de Avenida Bernardo Higgins, 054C. Y el último tema, de deuda de patentes. Bueno, se comienza la comisión, con el doctor Andino Nocturno, el tema de dirección de las Acasas sin número Agua Buena. Vamos a resumir porque hay varias comisiones. Se da la discusión clásica de si están los permisos, cuando ingresó el oficio, etcétera, etcétera. Y al final de la discusión, finalmente la comisión acuerda que esta patente de alcohol de restaurante y uno nocturno, a nombre de Alexis Pizarro González, pasa a consejo para su votación. La segunda patente de alcohol, hotel de turismo, a nombre de Sociedad de Inversiones, JAP S.P.A., con dirección de Chileano, 1195 San Fernando. Se le da la palabra a la señorita Ailín para que indique alguna objeción a esta patente, lo cual ella dice que no tiene ninguna objeción, que cumple con todos los requisitos, a lo que finalmente la comisión acuerda que esta patente de alcohol pasa a consejo. La tercera, el tercer tema, la renovación de patente de alcohol, restaurante y uno nocturno y discoteca, a nombre de S.M. Servicios de Inversiones, S.P.A., con dirección de Avenida Bernardo Higgins. Bueno, este fue un poco más complicado, un poco más largo. Hubo varias discusiones de fondo, varios informes que se solicitaron. No vale la pena redundar en todo lo que se habló en la comisión, que fue bastante arduo y extenso. Y, en definitiva, finalmente la comisión acuerda de dejar pendiente esta patente de alcohol, por falta de información y para mayor abundamiento de tener una votación adecuada a los informes que están en... No deficientes, pero faltaba información en algunos y actualizaciones en otros. Deuda de patente, el señor presidente de la comisión da la palabra a la señorita Ailín Díaz para que explique el tema. El Consejo Socialista de Arrimado indica que desde marzo vengo pidiendo el cobro de las deudas de patente y el día martes nos llegó a los concejales el listado de las deudas de patente muy ordenado, un listado con las patentes nulas, inactivas y descargadas. Esto se presenta con una deuda de 2.754 millones de pesos y cuando usted, señorita Ailín, vino a presentar su presupuesto para el 2023, nos informó que había patentes comerciales de deudoras por 1.938 patentes, las que daban en ese minuto 2.116 millones de pesos, a lo cual yo dije que cómo podía ser que en menos de un año haya aumentado esta deuda a 2.800 millones. Más aún, también nos llegó un correo con fecha 21 de junio del año 2023, señor Carlos Toro, donde indica que con fecha 5 de junio del presente se le asignó la labor de ejercer cobranza judicial las patentes comerciales de la señora María Isabel Medina, funcionaria a honorarios. En este contexto se informa que a la fecha se han redactado ocho demandas de patentes. Por lo anterior mencionado, me gustaría que la señorita Ailín nos explique cómo es que en menos de un año aumentó tanto la deuda a patente, porque estoy preocupado por eso. La señorita Ailín indica que con respecto a las deudas, responde que cada mes se van reajustando las deudas por IPC, además de la multa del 1.5 que señala el Código Tributario. Va detallado en Excel las deudas y el monto del IPC en cada patente. El señor Nicolás Huerta indica que en este será un proceso muy largo, que va a crecer exponencialmente porque los primeros meses es de afinar en detalle del formato, se utilizará la demanda, entonces después es cambiar números. La señorita Secretaria Municipal, después la Secretaría Municipal que nos debe entregar la certificación de la deuda y luego de eso Isabel ya está trabajando en presentar la demanda, desarchivar muchas y después ya el ritmo es más rápido. El consejero José Elías Rismau indica que solo este año hay 206 millones en multas, que se supone no deberían haber, debemos ir ordenando este año. Agregar también, se puede poner más gente a trabajar, que ayuden a poder salir de esta gran mochila que está cargando. El alcalde, señor Pablo Silva Pérez, indica que no podemos contratar más gente porque nos lo representan. La vía sería poder externalizar y eso los estamos estudiando. Agrega que al día de ayer, saqué el informe de contabilidad, tenemos percibido el día de ayer 2076 millones 745 mil y el año pasado, el 31 de diciembre, eran 2055 millones. Bueno, se da la discusión. En definitiva, el señor Rodríguez Soto responde que podría pedir un detalle a la abogada que está trabajando en esto y después de eso poder darle un plazo. El señor Rodríguez, más que tratar, se da por finalizar la comisión siendo a las 10.40. ¿Tenía otra, don Jorge? Parece que era también. Acá está. Una que no es de mi presidencia, pero a la ausencia de la señora Marta la voy a leer para dar el proceso que corresponde a esta acta de comisión de régimen interno, social y participación ciudadana, 10 de agosto de 2023, siendo a las 13.25 horas, preside la comisión la señora Marta Cádiz, asisten los integrantes de la comisión señores concejales Rodríguez Soto, don José Líaz-Ril Magui, don José Miguel González, Miguel González Felido y a la hora Martínez Barcárcel y don Rodrigo Valderrama. Asiste también don Ricardo Paillán, abogado del departamento jurídico, doña Carla Sida, encargado de organizaciones comunitarias y don Jorge Morales Ibarra, secretario municipal. Modificación al reglamento FONDEVE, los temas y autorización a comité de adelanto vía los lingue de ejecutar mantención de obra en inmuebles entregados en como dato. Bueno, esta sí es larga, larga, pero voy a hacer un resumen. Se hizo algunas modificaciones en ciertos artículos, como el artículo 14, del título número 2 también, el artículo 11, el 12, el 18, el 21, también esto en sentido de dar una segunda ventanilla, ver cuando hay excesos de recursos dentro de esta subvención, etc. Y por finalidad dice, finalmente y después de realizar la revisión y el análisis de la modificación al reglamento FONDEVE, la comisión acuerda que éste pasa consejo para su votación, quedando el texto refundido de la siguiente manera. No lo voy a leer, don Jorge, pero va a estar una vez aprobado... ¿Hay en el texto? No, no, si lo tengo aquí, ah, ya, pero solamente para que la audiencia que nos están viendo y escuchando esto sepan que va a estar disponible en la página, para quien quiera leerlo no va a leer las 17 páginas que lleva este documento. Y siendo las 13.57 horas, la presidenta de la comisión, Marta Cádiz Copia, da por terminada la comisión. Eso es, don Jorge. Buenas tardes. Voy a hacer lectura del acta de reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Turismo, del 20 de junio del 2023, acá en el Salón del Consejo Municipal. Siendo las 11.01 horas, se realiza la Comisión de Medio Ambiente, preside la reunión el concejal Miguel González, asiste a los concejales integrantes de la comisión, señora Marta Cádiz, señor Robert Arias, señor José Lía Richmaui, concurre además la concejal Laura Martínez Valcárcel. Asiste también la señora Daniela Rojas, encargada de la unidad de gestión ambiental, la señora Sabina Alarcón, de la consultora GESTAC, el señor Pablo León, SECPLAN, y don Jorge Morales Ibarra, secretario municipal. El tema fue la presentación de la plataforma interactiva del plan de ordenamiento territorial ambiental. Esta fue la segunda reunión que sostuvimos sobre este mismo tema. El presidente de la comisión señala que se dará inicio a la comisión del día de hoy, en la cual se tratará el tema de la presentación de la plataforma interactiva del plan de ordenamiento territorial ambiental. Y se le dio la palabra a la señora Daniela Rojas, quien señaló que así como se presentó la semana anterior el levantamiento de la línea de base ambiental de la comuna, realizado el año pasado, se comenzó a diseñar una plataforma interactiva que se va a linkear con la página web del municipio, con el fin de poner a disposición de la comunidad todo lo relacionado a las temáticas ambientales. Por ejemplo, los proyectos que se han ingresado al servicio de impacto ambiental y que la gente va a poder ingresar con el link muy fácilmente, viendo seleccionados todos los proyectos de la comuna que se han ingresado a la plataforma, del servicio de evaluación de impacto ambiental. También van a estar disponibles todos los sistemas de cómo hacer las denuncias en la superintendencia de medio ambiente. Todo esto relacionado con los temas de economía circular, turismo sustentable, también con páginas de otros departamentos del municipio, en que podrán ver toda la información que aquí se ha desplegado. Todo lo anterior con la finalidad que podamos tener más cercanía y una mayor información a cuestiones de temática ambiental relacionadas a la comuna. Esta plataforma fue presentada la semana anterior al señor Alcalde, junto con los departamentos involucrados en este proyecto, para saber lo que él quiere plasmar en dicho proyecto, por lo que esperamos tener todas sus observaciones durante esta semana. lo anterior con la finalidad de resocializar este tema con el señor Alcalde y el señor Administrado de Relaciones Públicas y con la Comisión del Consejo Municipal de Medio Ambiente, para así recoger toda la visión respecto al proyecto y todas las observaciones en conjunto, y luego poder rediseñarla con todo lo que se necesita, poner las imágenes más adecuadas, ya que las que están aún son formatos solamente. Por esta razón, esto todavía no se ha hecho público. La concejal Marta Cádiz indica que la municipalidad es el alcalde de los concejales. El concejal señor Miguel González pregunta si los puestos están en la plataforma. La señora Daniela Rojas señala que aún no. Esto lo socializamos con el alcalde y los directivos de la comisión. A continuación, para ir describiendo cómo funciona esta plataforma y ver el paso a paso, la señora Daniela Rojas cedió la palabra a la señorita Sabina Larcón de la consultora GESTAC. La señora Larcón señala que en este momento se están recibiendo las observaciones y aún no se ha socializado con la comunidad, ni con el mundo académico, ni con las empresas. La finalidad de esta plataforma es que sirva para entregar información ambiental relevante y a la vez que también en este caso, las universidades puedan también obtener información y crear nuevas innovaciones. En resumen, esta es una plataforma digital del municipio diseñada para conectar a nuestra comunidad con la información y las herramientas necesarias para la conservación y sostenibilidad de nuestro territorio. agrega que esto es el resultado de un esfuerzo en conjunto de expertos de medioambiente y de la unidad de gestión ambiental del municipio. El objetivo de la consultora es ofrecer una herramienta integral para enfrentar los desafíos ambientales y promover un futuro más sostenible. El presidente de la comisión pregunta por qué no se incluyeron los acuerdos de París en la plataforma. La señora Alarcón señala que sí está considerado y que por lo mismo al ser Ecopulse una plataforma de fácil acceso y navegación, se senta en tres áreas claves. Uno, el cumplimiento del acuerdo de Escazú con los acuerdos de París. Dos, la ley marco del cambio climático. Y tres, ordenamiento territorial ambiental. En cada una de estas áreas, los usuarios encontrarán mapas detallados y toda clase de información medioambiental y de recursos sostenibles que les permita comprender y participar activamente en la protección del medioambiente y la promoción del desarrollo. El presidente de la comisión propone realizar un focus group con las denuncias e invitar a la policía de investigaciones y que el link lleve a las denuncias directamente, ya que a veces no se puede esperar porque a veces también puede ser un fin de semana. Propone además que también se puede invitar a este focus group a todas las organizaciones medioambientales de San Fernando. La concejal Marta Cádiz señala que podríamos coordinarnos con carabineros y tener un fondo seguro. La señora Daniela Rojas indica que es factible hacer la coordinación con la PDI. La señora Larcón señala que también se podría tener un link con un plan de acción nacional con los derechos humanos y también con las empresas. Esto también lo vamos a subir a la página. El concejal Richmaui indica que como agricultores tenemos que tener certificaciones. El concejal Arias señala que se deberían hacer campañas para cuidar el medioambiente y para educar a los vecinos sobre el uso del agua. Además, agrega que hoy día las montañas y los miradores son pura basura, puro basural. El presidente de la comisión indica que además de campaña se debe ver la posibilidad de realizar un convenio de trabajo colectivo con los clubes de caza y pesca. A continuación, la señora Larcón presenta el siguiente resumen. Bueno, estas comisiones fueron bastante largas y voy a hacer un pequeño resumen. Los principales secciones de la plataforma son el cumplimiento del Tratado de Escazú, que son los suscritos contraídos por el país en el Tratado de Escazú, también con los Acuerdos de París, para garantizar el libre acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en términos ambientales. La ley, está también la ley de marco de cambio climático, se aborda la implementación de la ley de cambio climático, que establece los lineamientos y medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático. También está el tema de la reducción de gases de efecto invernadero, la promoción de energías limpias y renovables, y se favorece también la participación ciudadana con proyectos concretos para enfrentar el cambio climático. También está el Plan de Ordenamiento Territorial, y esta sección se centra en el Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental, que busca gestionar de manera sostenible los recursos naturales y prevenir conflictos socioambientales de la comuna. Se identifican las estrategias y acciones propuestas para su implementación, permitiendo a la comunidad compartir opiniones y propuestas relacionadas con el uso del suelo, la conservación de áreas verdes y la protección de la biodiversidad. La plataforma digital integral Ecopulse ofrecerá información y herramientas para apoyar la gestión ambiental en la comuna de San Fernando. Dos, la funcionalidad y recursos. La plataforma Ecopulse ofrece una amplia variedad de funcionalidades y recursos diseñados para facilitar la gestión ambiental. Ahí están los mapas interactivos de todas las áreas, la información actualizada sobre las normas ambientales, políticas públicas, los espacios de participación ciudadana, donde la comunidad puede compartir opiniones, propuestas, preocupaciones. En cada sección de la plataforma Ecopulse se encuentran disponibles diversos recursos que amplían la experiencia del usuario. Esta plataforma tiene beneficios y valor agregado. Estos son, mejora la gestión ambiental local, porque facilita la recopilación y organización de toda la información ambiental relevante, especialmente el tema de los recursos naturales. Promoción de la participación ciudadana, donde la gente, la ciudadanía puede expresar su opinión e ideas. Y también está el fortalecimiento de la toma de decisiones informada, ya que la plataforma proporciona información actualizada y herramientas de análisis que permitan evaluar diferentes escenarios y opciones en la planificación y en la gestión ambiental. Esto contribuye a una toma de decisiones más informada y basada en datos y no relatos, que resultan en acciones más efectivas. La señora Daniela Rojas señala que para poder terminar esta página interactiva tomaremos nota de todas las sugerencias de la comisión y quedamos disponibles a seguir recibiendo más preguntas de la Administración y el Consejo. El concejal Rich Maywey felicita a ambas expositoras por la pasión con que realizan el trabajo. Finalmente, la comisión agradece la presentación y acuerdan que dará la espera de la finalización de la elaboración del trabajo con respecto a este tema, además de la comisión que se realizará con la Policía de Investigaciones, comisión que se hizo algunos días después. Sin otro tema que tratar, se dio por finalizada la comisión siendo las 12.20 horas. Buenas tardes. Acta de comisión de presupuesto de fecha 10 de agosto de este año. Presidente de la reunión en quien habla, asisten los integrantes de la comisión, don Robert Arias, doña Marta Cady, doña Laura Martínez, don Miguel González y don Rodrigo Valderrama. Concurren, además, don Rodrigo Soto, administrado municipal, don Mauricio Hidalgo, encargado de oficina de informática, don Rodrigo Ló, director del Departamento de Seguridad Pública, don Ricardo Paillán, del Departamento de Asesoría Jurídica, doña Emiliana Araya, encargada de unidad de adquisiciones y don Jorge Morales, secretario. Tema, celebración de contrato de adquisición de instalación de cámaras de televigilancia en dependencias municipales. El presidente de la comisión se le da la palabra al señor Ricardo Paillán para que ponga el tema. El señor Paillán señala que el Departamento Jurídico o ordinario solicita al secretario municipal de la incorporación como punto en tabla de la celebración del contrato mencionado en razón de que supera las 500 autoridades UDM. Por lo tanto, se requiere aprobación del Consejo Municipal. Este contrato nace de una solicitud de compra que realiza el director del Departamento de Seguridad Pública para la adquisición de cámaras de televigilancia para todos los recientos municipales. Este trámite se lleva a cabo mediante un proceso de licitación pública. El presidente de la comisión indica primero que quiere preguntarle a don Rodrigo López si estas cámaras de vigilancia son para todas las dependencias municipales. Señor López responde que sí, que además del edificio consultorial considera museo, cementerio, dirección de tránsito, casa de cultura, dideco, teatro municipal, los recientos deportivos que incluye estadio, piscina, estadio techado, polideportivo y la biblioteca. Lo que está solicitado para este proyecto de recuperación abarca un total de 114 cámaras de las cuales 110 están distribuidas en estos espacios y las cuatro restantes están consideradas para la plaza de armas de nuestra comuna. Estas van a tener monitoreo continuo las 24-7 desde la sala de monitoreo donde están los encargados que se van a hacer cargo de este tema. El señor área concejal solicita la idea y la licitación. La señora Araya le indica que es el número 28-17 101 LP-23. El concejal señor área solicita tener próximamente una reunión por la licitación de los guardias de seguridad porque faltan diez días para que termine el contrato con la empresa de guardia y también recordar que se había hablado que se le daría de mejor forma lo anterior para saber si hay una licitación un ID o si se está pensando en mantener la empresa guardia actual. Lo tercero es solicitar al señor Lowe un informe o un pequeño relato sobre el robo una vez más de nuestro museo ningún lauta. El señor Lowe señala que el contrato vigente de la guardia de seguridad tanto de la base administrativa y el contrato que termina el 31 de agosto del año en curso. Tanto de la base administrativa y el contrato existe una cláusula que si se terminaba de un contrato con un acuerdo de la actual empresa se podría realizar una extensión en igualdad de condiciones para terminar el año. Esto debido a que cuando se ejecutó la licitación no se tuvo presupuesto para terminar el año por lo anterior y en acuerdo con el proveedor no se hace una licitación sino que se extiende el contrato hasta fin de año. La concejal de la Marta Cady pregunta si el museo tiene inventario porque el problema de este es que nunca lo ha tenido al día. Además como no hay cámara la gente que visita el museo se van con su venido. Por lo anterior solicita se revisa el tema del levantamiento que hará carabineros ya que sin inventario es muy difícil. El señor Loos indica que las cámaras para el museo son ocho seis se instalarán en el interior y dos están en el exterior de las que están afuera una muestra toda la planada del museo y la otra toda la zona sur. La señora Araya continúa diciendo que esta licitación estuvo 20 días en el portal Mercado Público además consideró visitas a terreno obligatorias una vez cerradas se valoró la oferta que hubo fueron cuatro interesados para los cuatro se usaron cinco criterios de evaluación. La Comisión Evaluadora propuso en su momento sobre el cual adjudicar a la empresa gestión empresarial en sistemas y servicios por un monto total de 78.426.999 iba incluido y finalmente fue aprobado mediante decreto alcaldicio 26.38 de fecha 7 de julio. Agrega que con respecto a los temas técnicos quien puede comentar es el señor Hidalgo. El señor Hidalgo indica que entre los criterios técnicos se evaluó el tipo de infraestructura y el tema del equipamiento más una certificación por el tema de carabineros resultando que solo una empresa tenía todos los certificados solicitados para operar las cámaras de vigilancia. En la parte técnica cumplieron la gran mayoría de los oferentes pero solo una contada con certificación ISO 10 de carabineros que fue la que se la jubicó. El presidente de la comisión pregunta si en estos 25 días que abrieran las cámaras instaladas funcionando todos los edificios de dependencia municipales. El señor Hidalgo señala que sí que tiene mucha trabajando gente con ellos lo que les permite cumplir en las 11 ubicaciones mencionadas anteriormente. La concejal será Marta Cádiz pregunta qué altura máxima deben tener los postes de las cámaras para no ser dañadas y qué seguridad tendrán si a estas le llegaron piedras. El señor López indica que las cámaras instaladas actualmente en la comuna deben tener una altura de 12, 15 y hasta 18 metros dependiendo de la altura que necesitamos y para que estén más resguardadas pero estas que instalaremos ahora como están adosadas la pared cumplen con el estándar de seguridad pero por ejemplo si a alguien les dispara igual les causará de año pero si tienen resistencia piedrazo la altura de las cámaras dependerá del que necesite cubrir agrega que tenemos una garantía de 24 meses y esa toma una garantía correctiva señor concejal de horaria pregunta que una vez terminan las instalaciones quiénes serán los funcionarios que estarán a cargo y si tomarán capacitaciones el señor López responde que desde el día 26 en adelante se hace cargo de las cámaras seguridad pública e informática ahí está considerada también una capacitación de 11 personas como mínimo las cuales serán capacitadas para operar solo en la sala de monitoreo el concejal de horaria señala que será superquiquilloso en insistir que el día 25 cuando la instalación de las cámaras esté terminada quiero a todos los operadores de estas capacitados cabe señalar indica que las capacitaciones deben ser serias y profesionales el presidente de la comisión señala que a él le preocupa que sean solo 25 días para la instalación cree que es muy poco tiempo para tantas ubicaciones y además solicita hacerle un seguimiento exhaustivo el señor Huerta indica que la capacitación se debe comunicar con anterioridad al ITS del servicio finalmente la comisión acuerda que la celebración de contrato adquisición e instalación de cámaras de televigilancia en dependencias municipales con la empresa gestión empresarial en sistema y servicio por un monto de 78 millones 426 mil 929 y ha incluido con un plazo de ejecución de 25 días pasa consejo para su votación quedando la siguiente observación la comisión del consejo debe ser informada de este proceso de instalación de cámara desde el día 1 eso es presente la comisión no hay más comisiones ¿verdad? pasamos entonces a la cuenta del presidente del consejo el pasado jueves presenciamos un show artístico de primer nivel con la presentación del ballet ucraniano de danza folclórica jeep chan el que fue evasionado el que fue evasionado por todos los vecinos y vecinas que repletaron nuestro teatro municipal además contamos con la presentación del taller de danzas españolas de la casa de la cultura en una combinación perfecta de culturas expresamos nuestros sinceros agradecimientos al patrocinio de la embajada de canadá y ucrania en chile así como a descubre patrimonio por hacer posible esta magnífica presentación en esa oportunidad estuvimos acompañados por la concejal cadiz no me recuerdo si había otro concejal el viernes en compañía de la concejal la hora martínez participamos en la conmemoración del 186 aniversario del dos veces glorioso regimiento número 19 colchagua esta significativa ceremonia tuvo lugar en el patio de honor de esta unidad castrense el sábado acompañamos a los jóvenes sanfernantinos en la versión 2023 del asian crowd concerts evento que congregó a los seguidores de la cultura gay pop con música en vivo bailes y concurso en el teatro municipal este mismo día también compartimos con representantes de las juntas de vecinos de las villas parque poniente 3 y las tinajas sectores donde continuaron las celebraciones del mes de la familia finalmente finalmente el domingo concurrimos a la población independencia donde un voraz incendio afectó durante la madrugada a una vivienda del pasaje José Ignacio Centeno dejando a cuatro personas damnificadas hasta el lugar llegamos con equipo municipal a fin de asistir a las familias afectadas con los kits de habitabilidad y catastrar tanto las residencias sinestreadas como las contiguas que también resultaron afectadas y hoy en la mañana en una reunión citada por la delegación presidencial provincial estuvimos con la Ceremi de obras públicas y con el director regional de obra hidráulica viendo el estatus o los trabajos que se han efectuado que se están haciendo en la riera del río donde tengo entendido que el día de hoy desde ayer hay una máquina de obras públicas que está trabajando en el encauzamiento del río Las Peñas y más abajo también en el sector del río Tinguirica que se suma a los trabajos de defensa fluvial provisoria que hizo la municipalidad con privados y con maquinaria contratada por la municipalidad a través de las alfas con Senapred y respecto de trabajos de defensa fluvial definitiva están a dos semanas de iniciar una licitación para ello y entendiendo que una licitación debe durar entre 10 y 30 días dependiendo de los montos en el caso de ellos porque esto lo hacen ellos creo yo que estaríamos haciendo o iniciando o ejecutándose esos trabajos ellos por parte de obras públicas a finales de octubre no antes le manifestamos todos los alcaldes que estábamos ahí la preocupación por lo que se viene ahora se está anunciando un temporal parecido a lo que ya tuvimos con donde se está monitoreando el tema de la cota cero que podría ser entre 1.500 y hasta 3.000 muy parecido a lo que pasó anterior metros de altura a lo que pasó la vez anterior y por lo tanto manifestamos nuestra preocupación porque estamos vulnerables en el caso nuestro de San Fernando a que si se repite una agresiva como la anterior esta vez podríamos tener consecuencias mayores bueno hubo una serie le representamos también los atrasos las demoras y le dijimos que San Fernando en mi caso en el caso de nuestra comuna no ha recibido un solo peso de las alfa levantadas hacia Senapred a estas alturas y obviamente con la molestia de quienes nos facilitaron maquinaria contratada por la municipalidad dado que no le hemos pagado salvo al inicio una cantidad que la asumimos como municipio en la contención de las primeras los primeros rebalse del río Tinguiric perdón y todos los problemas que tuvimos y le pedimos y esto lo hicimos todos los alcaldes y lo estamos solicitando también a nivel de de ministro o de ministerio el que al igual que como se hacía en emergencias como el COVID y otras se le dé una asignación directa a los municipios porque es más rápido es menos burocrático poder pagar estos servicios son todos se tienen que rendir las municipalidades siempre rinden hasta el último peso y creemos que sería algo más ágil para enfrentar futuras contingencias de este tipo eso es más menos y una mala noticia que nos adelantaron que todavía no es oficial va a venir obras públicas a conversar con los vecinos del sector tiene que ver con la ruta y 45 con los arreglos que fueron licitados por el MOP hace ya un tiempo entre Puente Negro y Las Peñas donde las empresas quebraron y me adelantaron muy malas noticias lo más probable es que tengan que cerrar esos contratos y hacer licitaciones nuevas lo que ya dejaría todos estos trabajos para el próximo año pero van me dicen que van a venir del ministerio de obras públicas a dar la cara con los vecinos eso sería en cuanto a la cuenta del presidente pasamos ahora a los temas que convocan este consejo y en primer lugar tenemos patente de alcohol de hotel de turismo a nombre de sociedad de inversiones JAB SPA con dirección en Chillán 1195 San Fernando señor secretario esta patente presidente se analizó el día jueves recién pasado en comisión de de renta y patente que acá acta que acaba de leer el consejo al área y finalmente luego de analizarla la comisión acordó que pasara a consejo para su votación gracias señor secretario entonces pasamos a la votación de patente de alcohol de hotel de turismo a nombre de sociedad de inversiones JAB SPA con dirección en Chillán 1195 San Fernando el presidente de la comisión yo aprobo presidente gracias consejal aprobo presidente gracias consejal 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 martínez aprobo señor presidente gracias consejal martínez consejal valderrama apruebo presidente gracias consejal valderrama consejal rizmahui también apruebo presidente gracias consejal rizmahui apruebo yo también señor secretario en consecuencia se aprueba la patente de alcohol del hotel de turismo a nombre de sociedad de inversiones JAB SPA con dirección en Chillán 1195 San Fernando segundo tema de la tabla patente de alcohol del restaurante diurno y nocturno a nombre de Alexis Pizarro González con dirección en las acacias sin número agua buena señor secretario esta patente de restaurante diurno y nocturno también se dio en la comisión del día jueves 10 acta que acaba de leer el concejal Arias y la que será incorporada dentro de la presente acta de consejo municipal y luego de analizarla la comisión acordó que pasara a consejo para su votación gracias señor secretario consejal Arias como presidente de la comisión apruebo presidente gracias consejal Arias consejal González apruebo presidente gracias consejal González consejal Martínez apruebo señor presidente gracias consejal Martínez consejal Valderrama apruebo presidente gracias consejal Valderrama consejal Rizmahue también apruebo presidente gracias consejal Rizmahue apruebo yo también señor secretario en consecuencia se aprueba la patente de alcohol de restaurante diurno y nocturno a nombre de Alexis Pizarro González, con dirección en Las Acacias sin número Aguabuena. Pasamos al tercer tema de la tabla, que es celebración de contrato de adquisición e instalación de cámaras de televigilancia en dependencias municipales. Señor Secretario. Este tema, Presidente, se dio en comisión de presupuesto del día jueves 10 de agosto, acta que acaba de ser leída por su presidente, el concejal José Rismagüe, en donde la celebración de contratos de adquisición e instalación de cámaras de televigilancia en dependencias municipales se analizó extensamente con la participación de adquisiciones jurídicas de informática. Y finalmente la comisión acordó que esta celebración pasará a consejo con la empresa Gestión Empresarial en Sistema y Servicios Limitada, por un monto de 78.426.929 pesos, y va incluido con un plazo de ejecución de 25 días. Gracias, señor Secretario. Entonces, pasamos a la votación de la celebración de contratos de adquisición e instalación de cámaras de televigilancia en dependencias municipales. Concejal Rismagüe, como presidente de la Comisión. Aprovo, presidente. Gracias, consejal Rismagüe. Concejal Arias. Aprovo, presidente. Gracias, consejal Arias. Concejal González. Aprovo, presidente. Gracias, consejal González. Concejal Martínez. Aprovo, señor presidente. Gracias, consejal Martínez. Concejal Valderrama. Presidente, antes de aprobar o rechazar, o votar, mejor dicho, me gustaría saber, no sé, Robert puede tener más información de eso. Yo estoy de acuerdo con todo lo que es mejorar la gestión de imágenes o mejorar la gestión para buscar la verdad de los distintos hechos. Tengo entendido que en la municipalidad y en algunas departamentos de esta gestión hubo hechos como robos de, ¿cuánto se llama? de computadores, en la cual las cámaras no, Robert, ¿me escucharon? No. No se escuchó muy bien, consejal. Si puede repetir. Ya, lo voy a hacer cortita. Anteriormente han habido robos en el interior de la municipalidad y donde las cámaras no funcionaron. Eso quería saber si es efectivo o no. Anteriormente, la verdad, puede ser, no tengo información de eso, consejal, no sé. Tendría que averiguar. Ya, ya, tengo entendido que algo así sucedió un par de veces, una o dos veces creo que fueron. Bueno, independiente de eso, es importante en todo caso, de que para mejorar la gestión de la seguridad, yo totalmente estoy a prueba la gestión esta de las cámaras. Gracias, consejal. Mire, donde han habido robos ha sido en dependencia de la dirección del tránsito ya hace bastante tiempo y que están, las denuncias están hechas donde corresponde y también en la clínica veterinaria, creo que fue la última, donde también se constituyó la policía y se determinó que se sustrajeron varias especies. Pero de otras hay algo con el museo, pero donde no se constató desaparición de nada. Pero en todas ellas se está instalando hoy día cámara. Polideportivo también, una bicicleta, también. Pero son, claro, pero de computadores como nada, nada de eso. Quizá usted se refiere a la administración anterior. Quizá usted se refiere a la administración anterior cuando... Sí, no, eso dije. Cuando dos concejales sufrimos el robo de nuestra oficina de dos computadores, celulares, etc. Eso es, y también hubo un robo de dinero. Sí, también tres meses antes o seis meses antes, cuando asume la administración anterior, hubo un robo en la oficina de tesorería, el cual incluso se le acusó, comillas digo, a algunos funcionarios y al final nunca terminó en nada, los funcionarios no tenían nada que ver, pero igual fueron desvinculados, estuvieron sujetos al escrutinio público, etc. Y en definitiva nunca se supo y nunca se supo. En definitiva, cuando pasó nosotros con los concejales en el segundo piso, justamente el que hacía de jefe de finanzas en ese momento que tenía el computador en su oficina, me manifiesta que justo en ese momento el computador no estaba funcionando. Es que tengo entendido que así sucedió y lo que yo quería saber, acaso en ese tiempo había cámaras, creo que había cámaras internamente. Claro, concejal, el tema tal como lo explicó el concejal Arias recién, al parecer en ese momento nadie la estaba vigilando o algo así, Sí, pero un tema de la administración anterior que no tengo mucha información en yo, como alcalde. Claro. Ya, eso quería saber nomás, presidente, gracias. A usted. Yo, como le dije, apruebo y para que no vuelvan a suceder estas cosas. Ok, muchas gracias, concejal Valderrama. ¿Consejal Martínez? Aprobo, señor presidente. Gracias, concejal Martínez. Concejal Rismagüeyaboto. Aprobo, señor secretario, también. En consecuencia, se aprueba la celebración de contrato de adquisición e instalación de cámaras de televigilancia en dependencias municipales. Pasamos al punto 4 de la tabla, que es modificación, reglamento FONDEVE. El concejal presidente de la... La ley de la policía, el tema de otra. Perfecto. Aprobo, presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal González. Aprobo, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Aprobo, presidente. Gracias, concejal Martínez. Concejal Valderrama. Aprobo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. Concejal Rismagüeyaboto. También aprobo, presidente. Gracias, concejal Rismagüeyaboto. Aprobo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba la modificación del reglamento FONDEVE. Pasamos al tema número 5 de la tabla, que es autorización al comité de adelanto Villalos Línguez para ejecutar y mantener obras en sede social del inmueble entregado en comodato. Señor secretario. Este tema, presidente, también fue analizado en comisión del día jueves 10 de régimen interno y participación ciudadana, comisión que preside la señora Marta Cady, acta que fue leída por el concejal Robert Arias, en donde luego de analizar esta autorización, que es en razón del comodato que se le entregó al comité de adelanto a los Línguez, para autorizarlos a ello, que el municipio lo autorice para la ejecución y mantención de la obra en dicho inmueble. Todo esto en el marco de la postulación al proyecto Serviu, capítulo 1, mejoramiento de sedes comunitarias del programa Chile Quiero Mi Barro. La comisión acordó que esta autorización pasara por consejo para su votación. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación de la autorización al comité de adelanto Villalos Línguez para ejecutar, para la ejecución y mantención de obras en sede social de inmueble entregado en comodato. El presidente de la comisión. Bueno, la señora Marta, pero aprobo, presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal González. Aprobo, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Aprobo, señor presidente. Gracias, concejal Martínez. Concejal Valderrama. Aprobo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. Concejal Luis Magüe. También aprobo, presidente. Gracias, concejal Luis Magüe. Aprobo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba la autorización al comité de adelanto Villalos Línguez para la ejecución y mantención de obras en sede social de inmueble entregado en comodato. Bien, pasamos al punto número 6 de la tabla, que es modificación presupuestaria número 12. Señor secretario. Bueno, esta modificación presupuestaria 12 se vio en comisión de presupuesto de hoy en la mañana. Esta modificación es por 22.165.223 pesos. En esto el presupuesto no aumenta ni baja. Es solamente por mayores ingresos provenientes del aporte del casino Mostazal, por ese valor que se van a la adquisición de vehículos. La comisión, luego de analizarla, concluyó que pasara a consejo para su votación. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación de modificación presupuestaria número 12. Le damos la palabra al concejal presidente de la comisión. Sí, presidente. Solamente consignar que en la cuenta vehículos había un presupuesto vigente de 4.500.000. Por lo tanto, el furgón que se está comprando por 26.665.000 pesos. Dicho hecho, aprobo, presidente. Gracias, concejal Ruiz Magüe. Aprobo, señor presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal González. Aprobo, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Aprobo, señor presidente. Gracias, concejal Martínez. Concejal Valderrama. Aprobo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. Aprobo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba la modificación presupuestaria número 12. Pasamos al último punto de la tabla, que es modificación presupuestaria número 13, señor secretario. Bueno, esta modificación también, presidente, se vio en la comisión de presupuesto de hoy en la mañana. También en esta modificación no sube ni baja el presupuesto, se mantiene. Es solamente un movimiento entre cuentas. gastos que disminuyen en el centro de costos 183 y 195, que pasan a aumentar los gastos de programas sociales, de la cuenta de programas sociales del centro de costos Deportes 1, también de Dideco, todo esto. Todo esto, interior interno en Dideco. Luego de analizarla, en compañía de la gente de Deportes y la gente de CECPLAC, que ve el presupuesto, la comisión acordó que pasara a consejo para su votación. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación de la modificación presupuestaria número 13. Le damos la palabra al presidente de la comisión. Presidente, para aclarar más este punto, vino Francisco Valderrama a explicar este tema. En el fondo, está aumentando en programas sociales dentro del deporte en 14.286.000, pero lo están disminuyendo en Deporte 1 por 9.200.000 y en Parque y Piscina por 5.030.000. La explicación del señor Valderrama, y que yo contaré para la casa, es porque se aumentaron la cantidad de talleres. Él indica que en este minuto hay 81 talleres funcionando, con una media de participación del orden de los 25 participantes. Pero dicho eso, él explicó que en el caso de fútbol había programas con más de 100 participantes, en programas de básquetbol había más de 80 participantes. Por lo tanto, él quedó de enviar una nómina de los 81 talleres y con la cantidad de participantes por taller presente. Dentro de lo que a mí me llamó la atención, y la verdad que no lo dije en la comisión, pero lo digo ahora, es que con este presupuesto modificado en los programas sociales, estamos llegando casi al 87% de ejecución del presupuesto, y estamos recién en agosto. Por lo tanto, lo más probable es que si sigan así el tema de los talleres, van a tener que seguir haciendo modificaciones. Es por ello que nosotros, en lo personal, y también lo dijo en la mañana el consejal área, seguramente lo va a comentar en su votación, queremos solicitar el seguimiento de esto, porque la verdad que si efectivamente es así, y está mucha gente haciendo deporte, extraordinario, pero queremos tener la película súper clara, presidente. Dicho esto, aprobó esta modificación, pues, súper clara, presidente, con el informe que está pendiente del señor Francisco Alderrama. Gracias, concejal Ruiz Maui, me parece muy bien el tema del informe. Gracias, concejal Arias. Señor presidente, esta modificación la rechazo, si quieren mi argumento, es porque siempre el consejo, los concejales, tenemos que hacer actos de buena fe, y esperar información post votación, que muchas veces no ha llegado hasta el día de hoy, y ya usted lo escuchó los reclamos hace dos consejos atrás, de que la información no llega, por lo mismo, no puedo votar algo de lo que no estoy seguro, presidente, de lo que va a ocurrir con esos dineros. Gracias, concejal Arias. Concejal González. El compromiso del encargado de deporte era que nos vaya a entregar la información de la cobertura, esperemos que no nos falle en el correo de esta información, que nos llegue la información a los concejales, y dicho eso, reafirmo que voto a favor. Gracias, concejal González. Concejal Martínez. Apruebo con la observación del presidente de la comisión. Gracias, concejal Martínez. Gracias, concejal Valderrama. Yo también. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, sí, se escucha. Yo también apruebo con la misma... Observación. Observación del presidente. Gracias, concejal Valderrama. Apruebo, señores secretarios, yo también. En consecuencia, se aprueba la modificación presupuestaria número 13, con las observaciones hechas por los concejales. Habiendo terminado los temas de la tabla, pasamos a la hora de incidentes. Ahí sí. Hoy tuvimos una larga comisión en la mañana. Entendíamos que era necesaria esta comisión, la comisión de tránsito, en vista que existe un caos vial que se ha ido produciendo sostenidamente con tacos gigantescos en la avenida O'Higgins, especialmente los fines de semana, con el estacionamiento en horario inadecuado, en la avenida O'Higgins también. También con el uso de calles, con estacionamiento en días de feria, siendo que está totalmente prohibido hacerlo. Queríamos la opinión del Departamento de Tránsito, una opinión técnica. Además, queríamos ver una opinión técnica respecto al cementerio, a la localización, para ver el grado del nuevo cementerio, para ver cuál es la opinión técnica del Departamento de Tránsito, para que la localización del nuevo cementerio tenga acceso, buena accesibilidad, buena conectividad, buenas rutas de entrada y salida. Y la verdad es que, lamentablemente, debo decirlo, presidente, nos encontramos con muy lamentables sorpresas. O sea, en el caso del cementerio, le preguntamos aquí, directamente a los encargados, hay un ingeniero de tránsito contratado por la municipalidad, para ver los criterios de elegibilidad del lugar donde se va a instalar el nuevo cementerio, nunca han sido considerados, ni siquiera una opinión, nunca han sido llamados a opinar respecto al tema. Ni la consultora, ni al parecer, CECPLAN, ni nadie de la municipalidad, le pidió información técnica al encargado de tránsito, al ingeniero en tránsito. Entonces, después vamos a lamentar, por no contar con esa información, o con la opinión técnica de la persona contratada por la municipalidad, vamos quizás a lamentar una mala localización del cementerio, algo que nosotros como concejal estamos sumamente preocupados. Y eso fue realmente sorprendente. también fue sorprendente cuando mencionamos el tema de la señalética. En vista que en redes sociales, los vecinos nos llaman a todos, a todos, a usted, a los concejales, a todo el mundo nos llama, diciendo, oye, falta una señalética acá, falta una señalética allá, pedimos, y hay choques por falta de señalética, han existido choques por falta de señalética. Y, bueno, la encargada de tránsito señaló claramente que ella también está atenta a las redes sociales, ella también recoge esa información, algo que me parece muy bien. Pero el tema es que cuando le pedimos información, desconocían absolutamente de que hoy día había una nueva licitación de señaléticas. O sea, ¿cuál es el catastro? No tenían idea. El Departamento de Tránsito de la Municipal de San Fernando no sabía que había una licitación de señaléticas. Siendo que ahí debe estar la opinión técnica, debe haber un catastro de lo existente y también un catastro de lo que hay que reponer. Nunca han sido consideradas sus opiniones, no fueron consideradas en esta oportunidad. Por lo tanto, la decisión de hacer una licitación a quien correspondió no lo sabemos. Realmente es sorprendente que en este tema el tránsito no haya sido considerado. Se lo digo. O sea, una norma básica en la Administración Pública, yo estudié en la Administración Pública en mis primeros años, es que debe haber una secuencia y una correlación de hechos, pero también en base a la administración de la decisión de qué es lo que se va a hacer con los recursos. Entonces, sorprendente también, presidente, sorprendente. Pero luego entendemos que la licitación de la señalética, ya la licitación se realizó ya. Se realizó después de que hemos conversado acá y en comisiones sobre la necesidad de mejorar nuestra señalética y que en esas circunstancias, presidente, usted estuvo feliz y de acuerdo cuando hablábamos de ponerle código QR a la señalética. ¿Usted le consideró una buena idea? ¿Consideró usted una buena idea ponerle el nombre, el número del plan cuadrante para hacer la denuncia ciudadana? ¿Consideró usted una buena idea, presidente, anteponerle el nombre de aquellos procesos históricos de San Fernando, como ya lo mencionamos en otras ocasiones? Poeta, Lecario Lazo, Patriota, Gregorio Argomedo, regidor o corregidor Pedro Gisberg. Y esa información no está hoy día en esta licitación que hasta el momento desconocemos sus pormenores, siendo que fueron consideradas buenas ideas en comisión y en trabajo que hemos realizado los concejales. Porque no nos van a decir que los concejales no hemos hablado del tema. Ha sido mencionado largamente. Fue la tercera sorpresa de la jornada, presidente. Para qué decir, bueno, la importancia que estos temas pueden tener para cultura y para el turismo tal cual lo hemos planteado muchas, pero muchas veces. Una lástima que se haya perdido esta oportunidad porque hoy día cuando vamos a reponer esta nueva señalética habría que dar de baja la que se está recién comprando para mejorar lo que habíamos conversado con anterioridad. Sobre este tema también nos llama otra sorpresa que la información que hemos pedido a los concejales no le ha llegado al director del tránsito. Yo no sé, presidente, y esto sería bueno aclararlo, por qué la información no le llega a los departamentos o ellos señalan que no les ha llegado. De hecho, el concejal Robert Arias aquí presente señaló sobre, por ejemplo, sobre la pertinencia técnica de instalar un lomo de toro o un reductor de velocidad. ¿Cuál es el informe técnico previo? ¿Quién autorizó? ¿Quién cambió? ¿Quién dio la idea? Esa información técnica que es importante al momento de definir, por ejemplo, las condiciones de un accidente o las causales de un accidente son importantes. Ahí mencionaba Robert Arias que hay un lomo de toro que está abiertamente contra la ley en la calle y lo reconoció el encargado de tránsito, el ingeniero de tránsito, que no da tiempo ni plazo para que la persona pueda frenar antes de llegar al paso de cebra y que puede, por cierto, ocasionar un accidente como ya no ocurrido en esa esquina entre la calle Quichiré o la calle Valdivia, ¿no es cierto? Entonces, y esa información que ha pedido el concejal Arias en ese caso u otras que hemos pedido nosotros no les ha llegado al departamento del tránsito. Entonces, resulta agotador, presidente, quedar como pesado, como malo en la película, como poco colaborador cuando no es así. Si esa información le llegara a los departamentos y nos dieran respuesta como es debido, estaríamos todos mucho más tranquilos en el sentido de que lo que uno hace, propone, está teniendo al menos, está siendo escuchado por alguien y la información nos llega para proponer nuevas cosas para la ciudad de San Fernando. Son muchos los recursos que se pierden, presidente, y son, ya parecemos predicadores en el desierto. Eso es, hoy es un día largo y no quiero aburrir malos funcionarios municipales. Eso sería, presidente. Gracias. Gracias, consejal González. Bueno, respecto al cementerio, antes de iniciar el consejo, le comenté a todos los concejales de que se iba a hacer una extensión de plazo respecto del tema de ofertas de terreno, dado de que con anticipación y de manera pública se hizo ya esa apertura de ofertas de terreno, más de 20, analizó la consultora que está a cargo, y que ya creo que va en dos que están precisamente para el sector poniente que puede tener los problemas de conectividad o rapidez, a lo mejor, ahí ocupando calle El Roble, no sé si está nacido o no, yo creo que es discutible, no puedo contravenir la opinión del ingeniero en tránsito en ese sentido, pero aún así para poder dejar tranquilo a todos, he solicitado que se haga la extensión de un mes más, pero ya esta es la última porque la necesidad de cementerio es urgente hoy día en nuestra comuna y yo creo que con un mes más es suficiente para que se abra o para que hayan ofertas o para que también nosotros busquemos algunos terrenos disponibles en lugares más accesibles y distintos a los que se está proponiendo hoy día. respecto de la señal ética es probable que y eso no quiere decir porque apunta y ahí no estoy de acuerdo con usted a una mala planificación de parte de la administración que dirige este alcalde porque le recuerdo que desde el inicio tuvimos varios problemas con el ingeniero en tránsito tuvimos uno que ya se fue y es probable que se le haya entregado información a ese que ya se fue y no le dejó la información correspondiente al que llegó después pero cuando ni la dirección del tránsito ni nadie toma carta en un asunto que es importante para especialmente para zonas rurales que todas quieren tener nombre en sus calles en algún momento la administración puede requerir una licitación para esa señal ética y es esa seguramente la que está en curso hoy día no tengo la información en este momento pero creo que es así porque he participado de esas conversaciones y todas las ideas que usted propuso que dijo que las encontró buenas el alcalde seguramente en una segunda licitación que yo creo que vaya ya tiene que ir más allá de una licitación puntual yo creo que tenemos que abrirnos a un contrato de suministro de señal ética de manera de ir pidiendo de acuerdo a la necesidad porque una ciudad como San Fernando tiene muchas necesidades en ese sentido así que yo creo que todo lo que acaba es porque no fue hace mucho tiempo que conversamos creo que fue alrededor de un mes atrás de la señal ética esta que consideramos que tenía que tener el código QR con la historia de las calles y todo yo creo que se va a incorporar en una segunda licitación porque la primera apunta precisamente a varios nombres de calles de poblaciones de zonas rurales y respecto de los lomos de toro bueno lo mismo cuando no teníamos ingeniero en tránsito en algún momento la administración tuvo que asumir la solicitud de pedir licitación de lomo de toro especialmente en los colegios porque nos estaban atropellando alumnos o nos iban a atropellar alumnos y se asume esa responsabilidad si hay uno que esté mal instalado bueno lo revisará el el ingeniero en tránsito y si hay que sacarlo se asumirán las responsabilidades correspondientes yo no no veo una yo creo que lo peor es no actuar cuando hay una necesidad concejal y de aquí en adelante se incorporará obviamente ya en todo lo que corresponde al ingeniero en tránsito cuando tenga que dar su opinión técnica pero creo que si se se le solicitó a los anteriores porque si mal no recuerdo tuvimos dos fallidos intentos de contar con un con un ingeniero en tránsito que en uno de los casos nos duró como una semana porque tuvo ofertas mayores en otro lado y se fue y además que lo que nosotros ofrecíamos no estaba acorde a lo que ellos requerían como como sueldo yo creo que por ahí debe estar esta esta falta de información que dice el actual ingeniero en tránsito eso concejal concejal martín señor presidente primero aclarar que yo el día de hoy soy concejal de la comuna de san fernando porque aclaro esto porque a la hora de plantear los incidentes no hay color político y más aún cuando hay algo que creo que es sumamente importante que es el respeto hacia nuestros dirigentes dicho eso le comparto una noticia que me hicieron llegar a mi teléfono el día lunes hubo una actividad de capacitación para los dirigentes organizada por la secretaria regional ministerial de gobierno nuestra seremia de gobierno la señora patricia torrealba y en conjunto con nuestra municipalidad dice porque la invitación viene a nombre de la señora patricia y de nuestro presidente el señor pablo silva alcalde de la municipalidad san fernando verdad esta era una escuela de formación social para dirigentes de la comuna de san fernando recalco la palabra dirigentes porque se supone que si es una capacitación para dirigentes deben ir dirigentes suena un poco burdo que lo reitere pero porque se va ahora se va a entender por qué el punto es que me informan que en esta capacitación un funcionario municipal que técnicamente no lo es porque es un prestador de servicio asistió a esta capacitación y en dicha capacitación ofendió públicamente a un dirigente ya que le faltó respeto además se puso a cuestionar a la seremia de gobierno que en esa oportunidad no estaba presente haciendo alusión que era poco responsable por decirlo menos por no estar presente en algo que ellos estaban invitando entonces también la culpa sería del alcalde por no ir entonces pongámonos serio después me contacto con este dirigente afectado en la cual él me entrega detalles que yo de verdad por respeto no voy a reproducir él el día de hoy hizo una presentación formal en la oficina de la OIRS y él fue súper educado en contar muy decentemente lo que le pasó este día lunes dice encontrándome en capacitación para dirigentes el funcionario hace alusión a don Manuel Osorio habló de política a lo que considero no corresponde cuál se dirige esto no no da lugar y me hizo callar faltando respeto y dejando en vergüenza ante los asistentes los dirigentes nos merecemos respeto yo hablé con él y a mí me preocupa bastante esto porque solo mencionar que una de las cosas que le hizo de los comentarios que hizo fue alusión a que ya no estábamos en los tiempos de su gobierno a los yo por qué estoy siendo tan detallista con esto porque precisamente ya no estamos en tiempos de dictaduras para ser tan violentos y sobre todo a nuestros dirigentes cuál es el problema de todo esto primero el señor Manuel Osorio asistió a una capacitación de dirigente en calidad de quién en representación de la municipalidad entonces yo quisiera que se aclarara esto porque él asiste a una capacitación de dirigente es dirigente yo no lo sé si es que estoy equivocada porque de lo contrario él no debería haber asistido primero a esta capacitación no creo que haya ido en representación de usted porque para eso usted tiene no sé al señor Don Héctor que es de su gabinete que él lo pueda representar entonces se aluce y lo comprobé con otros dirigentes también porque no quiero qué es lo que yo pienso yo solamente estoy transmitiendo la carta que me llegó los whatsapps que me llegaron él ofendió públicamente a uno de nuestros dirigentes y por eso yo recalco que yo soy concejal de la comuna de San Fernando y por qué lo recalco porque precisamente a este dirigente que se ofendió públicamente por decirlo de alguna manera es contrario a mi sector político y los derechos humanos el respeto no tiene color político y no podemos permitir que a nuestros dirigentes se les falte respeto a una dirigente ya se le pegó porque se filtró su nombre por haber hecho una denuncia que los vecinos le pidieron o sea a una dirigente le pegan a otro dirigente lo humillan en público aquí no importa el color político reitero estamos a 50 años de la dictadura un hecho horrible en nuestra historia en donde no estamos construyendo paz no estamos construyendo un camino de reconciliación que yo por formación soy mediadora por formación soy una persona de diálogo pero no puedo permitir que a nuestro dirigente sea el color político que sea lo vengan a denostar porque él no fue como la persona que es de su tendencia política porque aquí habemos diferentes sectores políticos diferentes pensamientos diferentes credos diferentes hasta equipos de fútbol pero eso no nos da pie para que nos ofendamos públicamente públicamente los dirigentes son nuestro primer canal para recoger la inquietud de la ciudadanía entonces si un funcionario aunque sabemos técnicamente que no es funcionario por la por la calidad contractual que tiene no puede primero ir a una capacitación que no le corresponde porque hasta hasta ahora yo sé que no es un dirigente y segundo ofender a título gratuito a uno de ellos enfrente o sea hay testigos yo no lo estoy inventando esta información es pública en un grupo de whatsapp donde hay muchas personas y donde esta persona también ha hecho llegar esta carta a mí me preocupa que esta administración de la cual hoy yo soy parte sea cómplice de maltratos a nuestro dirigente y reitero sea del color político que sea porque yo hoy soy concejal de la comuna de San Fernando más allá de que yo hoy sea o no sea de un partido político y eso me preocupa de sobremanera y lo que quiero y espero por lo menos que se investigue y se emitan las disculpas públicas que correspondan no tan solo al dirigente que fue ofendido sino que a los que tengan que presenciar a los que tuvieron que presenciar ese hecho de violencia porque esto es un hecho de violencia el que tú insultes a alguien públicamente también estás haciendo o cómplice al otro o víctima al otro porque yo no por ejemplo si yo voy a una capacitación no tengo por qué presenciar como humillan a otra persona me preocupa porque los derechos humanos reitero tienen que ver con los fundamentos de la dignidad humana y la dignidad humana es intrínseca a nosotros por solo hecho de ser personas y por tal no merecemos ese respeto yo creo que está bueno ya de esta cultura violenta en la cual hoy día no estamos trabajando para la paz no estamos construyendo diálogos y me es que de verdad no puedo repetir lo que el afectado me dijo porque de verdad estoy afectada porque no puedo creer que hoy a 50 años precisamente de lo que él mismo hizo mención sigamos teniendo este tipo de conversaciones tan banales tan fuera de lugar eso señor presidente gracias concejal una consulta usted estaba en esa no señor presidente le reiteré me informaron y tengo un video también por si acaso y la carta que llegó y la entrevista que tuve con el afectado perfecto si llegó aquí una solicitud al respecto y yo le estoy pidiendo información a la Ceremi de gobierno al respecto porque de parte de ellos que supuestamente y no tengo por qué no creer habría como un llamado de atención del funcionario en cuestión contra ellos no ha llegado nada oficial yo le solicité a la a la Ceremi Patricia Torrealba si es que hay algo de parte de ellos para que nos haga llegar para complementar obviamente que estas cosas siempre hay que consultarla ahora la opinión yo tengo uno siempre tiene que ir a todas las las instancias antes de emitir un juicio en eso yo soy muy cuidadoso he preguntado a otro dirigente y ellos se refieren a que estaba hablando efectivamente el funcionario estaba no de acuerdo en como había sido la presentación y que fue interrumpido por un dirigente y eso hizo que quien estaba hablando le haya dicho por favor anótese para que después de que yo termine haga la la observación que usted termine pero ante esas versiones obviamente que hay que contractarla ahora le acabo de preguntar a la Seremi si podían asistir porque yo tenía entendido que si podían asistir cuando se viene a capacitar a proyectos a dirigente si pueden asistir los funcionarios de Sexplan a ello para interiorizarse o para ver de que se trata este tema cuando se refiere de proyecto y consulté al jefe de Sexplan y en ese sentido él mandó dos o tres funcionarios que me los va a individualizar después pero que no es algo que no tenían por qué ir a meterse eso así que vamos a hacer todas las indagaciones al respecto gracias señor presidente don Rodrigo Valderrama usted tiene incidentes sé que se le va la señal don Rodrigo avance después le da presidente varios temas lo primero presidente es que estaba sumando de acuerdo al informe meteorológico de los próximos días y me dejó súper preocupado la comuna de San Fernando si es que es lo que dice el informe meteorológico va a recibir 277 milímetros lo que equivale a un 80% en cuatro días de todo lo que ha llovido en la temporada eso es súper 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 preocupante yo no quiero ser alarmista estoy leyendo lo que dice IR que es un polinomio que toma muchos distintos evaluadores de de tiempo y me dejó súper súper preocupado ¿por qué presidente? porque hasta la fecha en San Fernando cayó 386 milímetros y si es cierto Rodrigo tomé tu lugar después te damos la palabra a ti porque tú no estabas en ese minuto disculpa vuelvo a repetir 277 milímetros no tengo información de la isoterma porque todos sabemos que el diluvio que tuvimos fue porque la isoterma fue muy alta y por lo tanto riteó nieve si estos 277 milímetros caen con una isoterma baja bienvenido porque tendríamos mucha nieve pero yo quisiera presidente como además otra vez fin de semana que los departamentos que tienen que estar atentos estén atentos eso es lo primero presidente lo segundo presidente tiene que ver con una comisión de fiscalización que hicimos por el tema de la corporación de educación referente al informe final que emitió la Contraloría el número 295 del año 22 que fue emitido por la Contraloría el 21 de julio del año 23 vinieron cierto el director de finanzas de la corporación con el abogado y llegamos a varios acuerdos acuerdos que quiero leer porque los vamos la comisión la va a hacer un seguimiento pero bueno que la eh la persona que están escuchando y que quede en acta cierto que la pega se hace y los acuerdos son los siguientes la conciliación bancaria del año 22 que no fue terminada es una un acuerdo con la corporación de que al 30 de diciembre del año 23 esté finiquitada también informan ellos que la conciliación bancaria del año 23 está al día la conciliación bancaria del año 21 que no es responsabilidad de esta administración se comprometieron ellos para el junio del año 24 y la conciliación bancaria del año 19 y 20 que es muy difícil de hacerla al menos por esta administración dicho por el jefe de finanzas van a hacer todo el empeño posible por tratar de de tenerla al día lo antes posible dentro de lo que se pueda considerar factible sobre todo presidente porque hay mucha documentación que se requiere para hacer esta conciliación que está en manos de los tribunales eso con respecto al tema presidente de la corporación de la CONMUSAF después presidente también tuvimos reunión con respecto al tema de las patentes atrasadas nos juntamos en una comisión de renta que del concejal área aprovechamos de conversar con Ailín y con Nicolás el tema de la deuda patente cierto y tal como se leyó en la comisión quedamos muy preocupados porque la deuda patente al 24 del 11 del año 22 que eran 2.100 millones hoy día son 2.700 millones el acuerdo con la ciudad Ailín que también comentó cierto que se contrató una abogada a un horario ahí le sugerimos que por el monto y eso lo iban a conversar con usted era bueno contratar no a un horario sino que contratar derechamente a tercero para que ayudaran en esta en esta cobranza a fin de mes quedamos de tener un informe de la ciudad Ailín de cómo vamos a solucionar este tema yo espero que así sea porque me preocupa presidente no solo no haber bajado la deuda sino que haberla aumentado ella me entregó un informe que habían preparado en conjuntamente con la administración que yo lo voy a estudiar porque hay algunos conocidos deudores ahí que puedo darle una vuelta cierto pero hay un informe que Ailín nos va a entregar a fin de mes y sobre ese informe presidente téngalo por seguro y la ciudadanía quiero que esté tranquila que también tenga lo por seguro que vamos a estar muy encima y muy al tanto de esto porque hay muchas lucas en la calle presidente eso es todo lo que tengo presidente yo ah me queda al último tema presidente una vez más por favor por favor por favor el tema de las demandas es súper importante tener esta información ¿por qué? porque por el correo por los whatsapp por los facebook que andan dando vuelta cierto y por lo que informó también Nicolás que hay una hay una gestión que él está haciendo que debería al menos una de una persona que deberíamos ya haber tenido un informe que todavía no lo tenemos y queremos ir cortando eso presidente porque si no los interés y las multas se van activando y reactivando eso es presidente gracias consejales Rizmau respecto de bueno la preocupación que usted manifiesta si estamos muy preocupados porque desgraciadamente San Fernando está vulnerable lo dije yo hace un rato tenemos hay defensas fluviales que se construyeron de 3 metros de altura de 3 metros de ancho que parecen muy robustas pero es material sin roca una crecida grande similar a la anterior nos va a llevar eso y vamos a quedar y espero que no sea así mejor ni acordarse pero creo que podemos tener consecuencias mayores que las que tuvimos en la inundación recién pasada producto de eso que hemos estado tomando contacto con desde el ministerio de horas públicas hacia abajo senaprédito apurando pagos apurando bueno no podemos apurar más el tema del enrocado definitivo desgraciadamente ahí pasa por licitaciones por qué sé yo eso lo comentaba hace un rato yo a fines de octubre quizás sea una realidad la ejecución de eso por lo tanto estamos a merced de las inclemencias del tiempo solo esperar de que no sean tan graves como se visualizan a estas alturas y que vayan amainando como se dice en el campo antes del inicio respecto del tema de las patentes bueno eso ya lo hemos conversado y el tema de las demandas también bueno desgraciadamente erradicar la corrupción del interior de los municipios es carísimo porque desgraciadamente hay que terminar con con funcionarios que están hoy día procesados pero que por otro lado los tribunales laborales acogen sus demandas y que eso sale carísimo afortunadamente en uno de los casos pudimos conseguir de que los tribunales que están llevando la causa de la corporación dieran orden de retención de una de gran parte de lo que está pidiendo uno de estas personas corruptas a la municipalidad y se logró retener ahí una parte importante pero hay que negociar porque desgraciadamente los tribunales no pagan en la AFP y la deuda sigue creciendo mes a mes y ellos saben esto y tienen la cara de venir a negociar además con la municipalidad una salida y obviamente que siempre piden más son dos casos importantes de ese tipo y que obviamente jurídico está ahí con una estrategia así como la que yo acabo de comentar de retención en los tribunales para poder un poco aminorar este impacto que significa erradicar la corrupción si presidente pero está bien yo estoy absolutamente de acuerdo con usted pero yo creo que como comisión necesitamos saber los montos y las personas y eso es lo que no tenemos o sea lo vamos a apoyar y yo soy el primero que va a apoyar cuando haya que liquidar y cancelar este tema porque es una cangrena que no puede seguir así porque no puede seguir ineterno pero para eso totalmente de acuerdo necesitamos la información totalmente de acuerdo gracias presidente concejal Valderrama ahora si ahora si que se me haya caído la eh presidente yo bueno los temas en realidad dentro del consejo se tocaron los que tenía tenía dos nomás eh uno es la lamentable noticia que nos dio usted de la licitación que se estaba dando con el camino de de la ruta I-45 ¿no? yo tenía el tema porque eh lamentablemente están sucediendo muchos accidentes y cada vez suben malas ciclistas hacia la ruta I-45 lo cual una vez lo toqué en en otro en otro consejo y sería muy importante ya que va a tener que hacerse una nueva licitación de ver la posibilidad de ver la posibilidad o yo sugiero de que por por ojalá la nueva empresa de una u otra forma nos nos llevara nos siguiera la ciclovía hacia arriba hacia en este momento está por acá por por abajo por la parte eh bueno la ciclovía termina un poco más acá de del paraé del último paraero de del lado oriente ¿no es cierto? pero esta esta la idea es que esta ciclovía que ya una vez lo dije siguiera hasta ojalá no sé hasta las peñas y más arriba si se puede mejor todavía así que esa es una una idea una sugerencia que que veo ya que se va a hacer una nueva licitación por lo que me la entendí yo usted presidente ese uno y el otro punto que tengo presidente es que con respecto a todo lo que está sucediendo hoy en día en la política chilena y en San Fernando y en todas partes nadie es libre es importante es muy importante hacer la fiscalización profunda al hueso como se dice los que jugamos al fútbol marca al hueso al hueso con respecto a los dineros que ha entregado como subvención la municipalidad sobre todo las grandes cantidades de dinero bueno a todas deberían ser en realidad porque hay mucho cuestionamiento con respecto a algunas instituciones con respecto a los dineros tengo entendido por ahí en redes sociales yo no lo toco así como como severo porque de repente las redes sociales no dicen realmente la verdad cien por ciento pero se se ha hecho un en el pasillo se dice que por ahí colchagua está cobrando a los niños sobre su indumentaria y todas esas cosas eso yo creo que no corresponde porque por algo se le entregó dinero a la institución y si es así que me perdonen porque lo estoy colocando en consejo si no es así perdón así que eso es importante hacerle ese seguimiento a las subvenciones sobre todo a las subvenciones que recibieron mucho dinero ya ese es los dos puntos más o menos que tenía y lo otro con respecto al clima ojalá que Dios escuche a que no sea tan terrible por lo que andan diciendo y el diablo se haga el sordo ojalá ojalá no suceda nada anormal ni malo ni que a nadie se le dañe con el clima porque contra la naturaleza no tenemos nada que hacer lamentablemente y la estamos cada vez desafiando y cuando la naturaleza nos entrega su su clemencia ahí ahí donde realmente nos damos cuenta que somos nada no somos nada ese otro y con lo otro con lo que dijo la concejal la colega ahí con respecto a la política yo también tengo tengo muy claro yo también soy de un partido político en la cual mando una carta y que yo creo que el próximo consejo la vamos a analizar dicen que los libros las mentes y los paraguas solo sirven si se abren y yo creo que hoy en día tenemos que abrirnos a dialogar no a la violencia estoy totalmente de acuerdo ahí no a la violencia y seguir educándonos de mejor manera más profundo más de raíz donde podamos conversar distintos temas teniendo todos las diferencias que tengamos pero si llegando a buenos acuerdos yo creo que eso nos hace falta al mundo entero digo yo siempre lo he dicho al mundo entero le hace falta mucho diálogo mucha educación con respecto a la paz con respecto a la armonía con respecto a la justicia con respecto y todos los temas que se tocan hoy en día así que nosotros los que estamos en la parte de educación tenemos que tratar de ser equilibrados para poder entender al otro también al otro al que está al frente de uno detrás de cada rostro y cada mente hay una historia y eso es lo que a veces la gente no entiende de que lamentablemente no nos hicimos todos por igual no hay nadie igual a otro nadie 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 del mundo es igual al otro así que pero si podemos llegar a entendimiento eso no va presidente muchas gracias y un saludo a todos gracias concejal Valderrama mire respecto de lo que usted plantea sobre la ciclovía hacia arriba mirando la parte buena de lo malo que es que se atrase el camino a lo mejor podríamos exigir ahí una compensación que la próxima licitación vaya con ciclovía todo es conversable con las autoridades de obras públicas en este caso a continuación de lo que ellos vengan a informar a la comunidad en los próximos en las próximas dos semanas yo creo que ahí se abre una una alternativa para incorporar una ciclovía justamente lo toqué por eso lo profundicé en esa parte porque en realidad se abre esa esperanza esa posibilidad y como comunidad diríamos que exigirlo así es y respecto del tema de la licitación del colchagua bueno efectivamente nosotros le entregamos a la corporación que no es al club profesional y que es precisamente la que alberga los niños yo también he visto por ahí algo en las redes sociales nosotros le entregamos vía un proyecto que ellos presentaron que incluye viajes y todo lo que eso significa a ellos una cantidad que no recuerdo en este minuto cuánto era 39 millones 39 millones 39 millones ya bueno por ahí más de 30 y aquí lo que los que tienen que salir a explicar ellos con su propia gente es la directiva de esa corporación nosotros hacemos los seguimientos de acuerdo con las rendiciones hay lineamientos claros en los que pueden ocupar ellos los recursos si estos benefician o no a quienes participan a los niños en temas de indumentaria o en lo que le exigen de parte de la corporación es un tema que tiene que aclararlo la propia directiva de la de la corporación nosotros hacemos el seguimiento correspondiente y bueno obviamente que también acogemos las quejas y después seguramente ante una solicitud de una nueva subvención el consejo hará los requerimientos de toda esa información a a la corporación en este caso pero aquí quien tiene que salir a darle una explicación respecto de las dudas que tienen los propios padres de los hijos que están inscritos en Colchagua es precisamente la directiva de la corporación creo yo concejal Valderrama no sé qué piensan los demás integrantes del consejo municipal pero yo creo que va por ahí sí no de todas maneras yo también creo que ellos tienen que dar una explicación de lo que está sucediendo en redes sociales perfecto y eso concejal y esos son los temas que usted expuso no sé si se me queda algo en el tentero el apoyo que le di a la a la colega y Laura y el apoyo que le di a usted también para que el diablo se haga el sordo y no sea un temporal tan y respecto de la carta u oficio que me hizo llegar el partido radical como me está llegando recién hoy día vía oficio me llegó se me anticipó vía whatsapp el día de ayer creo yo creo que lo vamos a analizar en los próximos días porque viene dirigido al consejo también sí eso muy bien muy bien ok que esté muy bien gracias igualmente primero voy a prender el micrófono bueno presidente primero tener la claridad que esta ampliación de un mes para la busca de terreno para el nuevo cementerio de San Fernando saber cuánto nos va a costar al municipio este mes más no por no sí sí eso eso hay que aclarar segundo presidente tengo una duda con la con la licitación que habla Miguel de la señal ética porque resulta que fue abierta tengo aquí el dato el 18 de julio cierto y la apertura del acta de apertura es el primero de agosto presidente hoy día en la mañana estábamos revisando esto y resulta que no aparecía ningún dato más que hasta el acta de apertura hoy día en la mañana cuando pedimos el ID pero para fortuna nosotros no sé por qué si usted se meta el ID presidente usted podrá ver que el día 16 de agosto 2023 hoy a las 1546 horas se hace la resolución decreto de adjudicación el certificado de disponibilidad presupuestaria a las 1550 y a las 1550 un segundo y a las 1550 25 segundos el acta de evaluación o sea yo pregunto presidente si nosotros no hubiésemos preguntado en la comisión de hoy día ¿cuántos días más íbamos a esperar para ejecutar para entregar porque ojo tiene su poder usted también presidente en la resolución de la comisión que dice aceptar y adjudicar con fecha 3 de agosto presidente entonces aquí una vez más uno lamentablemente tiene que pensar mal entonces ¿qué hice yo? pienso pensando mal porque el 40% de la licitación presidente ese era el tema de entrega de la velocidad de entrega de los solicitados entonces yo puedo postular presidente por 10 días pero se esperan desde el 3 de agosto presidente que está el documento para aceptar y adjudicar se esperaron 15 días para dar la resolución del decreto de adjudicación 15 días que la empresa puede estar trabajando tranquilamente para poder cumplir o sea y hay otras licitaciones presidente que se terminan a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana el otro día ya está el contrato hecho hemos tenido eventos presidente aquí afuera que en menos de 24 horas desde que termina la licitación ya se está montando el show entonces presidente aquí una vez más llama la atención solamente llama la atención presidente la resolución la capacidad administrativa que tiene este municipio para algunas cosas presidente andamos pero sí como avión insisto 24 horas para montar un evento de una licitación de 5 días y aquí hemos esperado 13 días presidente desde aceptar y adjudicar desde el 3 de agosto hoy día y no sé presidente si nosotros no hubiésemos preguntado desconozco si subí esto a la plataforma porque acaba de subir a las 15.46 yo en la mañana no estaba esto y ahora en la tarde aparece modificada la plataforma por un lado bueno presidente ya sabemos que desde hoy día comienzan a correr los días para poder fiscalizar estas 1536 señaléticas presidente lo otro también que no comparto con usted cuando usted se excusa cada vez que nosotros le solicitamos más fiscalización mayor dedicación a algún tema usted nos diga que tenemos poca gente y que no se contrata y que nosotros le representamos presidente solamente decirle que en julio del 2021 cuando usted asume en honorarios perdón en junio de 2021 cuando usted aún no asumía se gastaban 104 millones mensuales en honorarios en planta 182 y en contrata 54 solamente voy a poner número redondo para no entorpecer en julio presidente cuando usted asume en plantas en honorarios se gastan perdón perdón presidente secretario solamente solamente para el 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 rebovino honorarios 21 junio 21 182 millones contrata 54 y planta 104 millones ahí sí julio 2021 presidente en honorarios 181 millones en contrata 64 y en planta 134 presidente no lo voy a hallar mes por mes porque tengo hecho todo el catástrofe mes por mes pero me quiero ir entre junio y diciembre junio 2021 junio 2022 junio 21 en honorarios se gastaban 182 millones como acabo de decir y en junio 2022 ya se estaban gastando 237 millones en honorarios esta administración y en junio del 2023 presidente pareciendo el ejercicio se gastaron 312 millones no son datos que yo he rebuscado de nada solamente lo que aparece en transparencia que presumo que es el acto más probo más transparente que podemos tener pero también presidente la otra vez le dije que había un error en la plataforma que hay un funcionario que estaba prestando una asistencia y aparecía con 7 millones y medio siendo que su sueldo en realidad el mes siguiente aparecía con 750 mil pesos entonces uno como concejal lamentablemente y se lo dije la vez anterior estos datos no sirven porque uno tiene que creer que se equivocaron pero yo no tengo la certeza porque aquí hemos pedido los informes contratos y una vez más decir que usted se comprometió a hacer con nosotros casi una cátedra de cada unidad por unidad y cuáles eran los plantas los contratos de los honorarios por cada una de las unidades y cuál era su función específica cada uno de ellos entonces yo desconozco si ese 7 millones y medio corresponde que si realmente se pagaron o hay un error de tipeo eso es lo primero después presidente sigo con contratas 54 millones junio 21 junio 22 48 millones contrata junio 23 66 millones presidente es raro porque usted habla sobre la representación y todo pero nosotros hoy día estamos y usted lo sabe más que sobrepasados sobre el tema legal de las contratos del honorario estamos sobrepasados pero si nosotros tenemos necesidades presidente y aquí donde vengo que su excusa es ya raya en lo incomprensible presidente porque como usted puede aumentar de junio del 2021 a junio del 2023 de 182 millones a 312 millones en honorarios presidente y de y de contrato de 54 66 millones que tiene que ser prácticamente el tema del 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 porcentaje por por el aumento del del trabajador del servicio público que creo que va por ahí el aumento de ese porcentaje porque las plantas presidentes se mantienen en 74 80 millones 90 millones 85 millones siendo en julio y día planta 113 millones honorarios ojo presidente en julio según la página de transparencia tenemos 423 honorarios presidente que hacen una suma de 319 millones de pesos tenemos en contrata 86 millones y en planta 113 millones entonces presidente yo yo no sé cómo se administra la cómo lo están administrando ustedes porque si estamos viendo que cada vez su excusa es que no puede contratar gente que no puede contratar gente pero presidente usted ha contratado de de 200 y algo personas a 423 sí me podrá decir que aquí está el tema de del arbolado que nos hicimos cargo al área verde que tenemos 80 y tantos talleres pero presidente los talleres y el arbolado el arbolado son sueldos de 550 mil pesos 480 mil pesos los los instructores de zumba o talleres deportivos presidente salvo algunas excepciones no ganan más de 286 mil pesos 300 mil pesos es marginal eso presidente entonces a mí insisto y se lo pido una vez más presidente tener la información que usted se había comprometido a hacer anteriormente con respecto a saber cuáles son las funciones de cada uno de los funcionarios porque por ejemplo lo dije en antes tenemos técnico en sonido presidente en este municipio pero que no está haciendo su función de técnico en sonido porque viene casi comía como apoyo pero según transparencia tenemos otro funcionario que es lo voy a leer bien para no equivocarme dice diseño y fotografía presidente que hace el apoyo técnico en el sonido entonces por eso la comisión es importante presidente para saber cuáles de verdad son las funciones de cada uno de los funcionarios porque aquí a veces ni los funcionarios saben qué deben hacer o cuál es su misión entonces uno cuesta hacer el análisis presidente y también cuesta entender otra cosa aquí dice que los sueldos no se pueden bajar nos han dicho varias veces porque tienen un derecho adquirido es raro porque son honorarios son prestadores de servicio ahora recuerde que también tienen un sindicato de trabajadores independientes que eso también todo lo que voy a pedir al final presidente lo voy a hacer por oficio porque ya da lo mismo pedirlo aquí en el consejo empezaron ganando presidente tenemos honorarios que ganaban un millón cuatro sesenta bajo esta administración bajaron a novecientos cincuenta presidente o sea sí se podía bajar pero después aparece un decreto alcaldicio donde se les sube a un millón doscientos tenemos funcionarios que llegaron estos son funcionarios de la administración de los presidentes funcionarios de su administración presidente entraron ganando un millón doscientos mil pesos se les baja en diciembre se les baja nueve cincuenta presidente aparecen después en enero con doscientos novecientos cincuenta mil pesos diciembre dos mil veintiuno un millón doscientos enero presidente novecientos cincuenta cuando siempre en las en las presupuestas en la en el presupuesto municipal se nos dijo y usted mismo lo dijo que no iba a haber aumentos de sueldo si no estaban visados por usted y tenían que ser no recuerdo creo que doce por ciento lo nombró usted algo de un doce por ciento que iba a ser el aumento porque le dijimos que era imposible que vimos la una funcionaria que aumentaba en cien por ciento su presupuesto su su pago y usted nos dijo que eso era discrecional porque era su decisión aumentar en un doce por ciento cada uno pero resulta presente que este funcionario en particular gana novecientos cincuenta haciendo una función y que después por la misma función en noviembre aparece el decreto alcaldicio donde se aumenta en aquí está anexo de contrato decreto veinticuatro le aumentan en noviembre del mismo veintidós presidente diciembre un millón dos enero nueve cincuenta y en noviembre se hace el decreto por cuatrocientos cincuenta mil pesos de aumento de sueldo presidente ojo que es la misma función que prestaba en enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre y en noviembre por la misma función lo aumentamos cuatrocientos cincuenta mil pesos entonces presidente eh insisto solicito esta comisión porque no voy a dar los nombres a las personas porque es es fomín de igualizar a la persona eh y también presidente eh insisto lo voy a pedir para que sea más más tranquilo los oficios eh saber cuál es es la motivación cuál es el fin de que durante el mismo año a misma función se aumenten en cincuenta por ciento en treinta por ciento los sueldos de los honorarios y bueno yo ya he hablado con funcionarios de planta y esta y esta pelea esta discusión ellos ya ni siquiera la quieren dar presidente porque saben que cada administración que llega hace lo que quiere con los sueldos eh pone comillas encargados que son honorarios que no tienen responsabilidad administrativa presidente y terminan siendo los de planta o los contratas que ya en año terminan firmando y haciéndose cargo de ciertas situaciones eso presidente eh gracias concejal Arias en el perdón bueno en el tema de eh usted habla de el tema de la licitación desgraciadamente hoy día a mí también me había llegado por teléfono eh hoy día se adjudicó había más de 10 oferentes entiendo el tema de la señalética pero a mí no me parece comparar esa licitación con las que tienen un tiempo determinado como la de un show a lo que se refiere usted porque yo prefiero ser claro y decir las cosas como corresponde porque aquí hemos sido muy transparentes siempre eh y en términos de a usted le faltó decir o omitió información no sé si adrede o porque no la tenía respecto de el tema cuando habla del aumento de gasto de honorario usted eh no especifica que por ejemplo de 14 talleres que encontramos cuando llegamos al año 2021 hoy día hay más de 80 en en deporte usted mismo aquí le pedimos al consejo eh municipal en algún momento la OPD nos vino a solicitar dos duplas que los programas de gobierno no tienen dos duplas psicosociales y obviamente también se contratan y eso aumenta los el tema de los honorarios eh y eso amende todos los programas de gobiernos que nos obligan a contratar honorarios y cada día van creando más como por ejemplo Ecomercado y todos van creciendo en función de son muchos programas de gobierno que nos obligan a contratar honorarios y esa información usted tampoco la da tampoco habla de que se creó la dirección de seguridad pública donde tuvimos que contratar guardias inspectores municipales gente para el monitoreo de cámara nuevas direcciones amende el famoso 13% que es de los 185 del año 2021 solo nombrando sin considerar el aumento de todo lo que yo le acabo de comentar sube a casi 210 millones de pesos esos 185 solo por el aumento del IPC y una serie de otras informaciones que usted nos relata y se ve bonito y se ve preocupante para la gente cuando usted lo dice como lo dice pero bueno puedo entender que a lo mejor no tiene el tema los conocimientos administrativos como para dar a conocer aquello y cuando usted habla de que no tenemos información fíjese que nosotros hemos hablado y conseguimos con el coincidimos con los concejales la necesidad de hacer reuniones más allá de las comisiones y de los consejos yo cumplí mi parte fueron los concejales vino usted también pero al mes siguiente no se hizo esa reunión y yo espero que la próxima semana se haga para ir entregando la información entonces ah bueno pero vea que no es por falta de voluntad a veces de la administración como lo dice usted y todo lo que usted requiera de información la puede solicitar y se la entregamos de un momento a otro yo solamente le solicito respeto concejal porque no corresponde que usted se ría de alguien en pleno y menos del presidente de la comisión en pleno funcionamiento del consejo municipal yo creo que este es un consejo honorable consejo colegiado como se dice y tenemos que guardar la forma puede usted no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo pero uno tiene que mantener el respeto yo por lo menos no me río cuando usted dice algo que no corresponde y que yo sé que está dando una información equivocada en ese sentido yo creo que mientras mantengamos el respeto como corresponde no vamos a tener problemas aquí yo entiendo el rol fiscalizador del consejo no me molesta que haga todo lo contrario porque es bueno para un alcalde que un consejo sea fiscalizador porque no comete errores porque no todos a veces dominamos todos los temas y en ese sentido se agradece cuando se fiscaliza lo que no es tratar de lo que no agradezco por supuesto es lo que usted acaba de hacer porque creo que eso no lleva a mantener la forma y el respeto como corresponde dentro de un consejo municipal habiendo dicho eso y cualquier otro tema que que esté que no lo haya podido contestar ahora de acuerdo al requerimiento del secretario municipal que es lo que corresponde a cada uno de los directivos le llegará esa solicitud información que usted quiere bueno por eso que la semana pasada yo les comenté ante las reiteradas reclamos de ustedes había solicitado al departamento jurídico o a quien corresponda una investigación sumaria que determine las responsabilidades yo no estoy culpando a nadie lo más probable que algunos directivos por alguna razón que tendrán que explicar no entreguen la información también no sabemos si le llegó el requerimiento de información y todo lo que conlleva pero eso está hoy día en un procedimiento concejal que yo ya se los he informado y espero tener pronto esa respuesta y se le molestó la carcajada o la sonrisa que 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 se es porque hay información que ya le hemos pedido dos años presidente tenemos la Secretaría Municipal de Testigo presidente que hemos pedido dos años esta información y no algo que yo haya solicitado usted se comprometió públicamente a hacer esa comisión esa reunión usted se comprometió a entregar por lo menos la información públicamente se comprometió presidente la cual hasta el día de hoy no ha llegado a ninguno de nuestros correos a lo menos no sé si es mi colega pero el mío por lo menos no ha llegado presidente usted no ha hecho su trabajo de entregar la información a nosotros que usted dijo les voy a informar oficina por oficina departamento por departamento unidad por unidad quiénes son las personas que lo integran quiénes son su calidad contractual y qué es lo que realiza cada uno de ellos los concejales estábamos todos aquí y hasta el día del presente no ha llegado entonces eso me da risa para no enojarme presidente me río para no enojarme porque ya igual que Miguel trato de sacar la ira de mi ser trato de reírme ya porque no sé de qué otra forma hacerlo hemos sido súper y cuando usted habla de respeto el respeto también va en las respuestas que ustedes nos dan o la administración nos da a nosotros entonces si hablamos de respeto presidente al consejo se le ha faltado el respeto a nosotros quizá usted también por no quizá usted solicitar algo y no se lo ha entregado y esa esa investigación sumario ese sumario que se está haciendo claro que va a arrojar a algunos responsables y esperemos que cuando se tenga esa responsabilidad o esa que se asuma y se haga una comisión para que veamos por qué era este tema de que había encontrado información y cuando usted dice que tengo información se acaba claro presidente si la tengo solamente de la página de transparencia y que tampoco me dice tampoco me dice presidente quién es el encargado y cuántas personas tiene en su departamento no me lo dice vos presidente yo tengo que estar desgranando de los 423 honorarios que hay hoy día en el municipio yo tengo que ver cuál y cada uno depende de cada unidad y departamento vos presidente siendo que no hemos pedido la señora Marta ha pedido el tema organizacional funcional lo ha pedido muchas veces presidente lo han redactado lo tenemos usted lo ha visto lo ha entregado a nosotros tampoco presidente entonces prefiero reírme que enojar por eso y disculpe si le molesto disculpa aceptada concejal no voy a referirme a lo mismo yo ya le di la respuesta no habiendo nada más que decir se va por terminar la sesión de este consejo siendo las 17.59 horas no habiendo nada más no habiendo nada más Gracias.